Ahora sí, estoy lista para presentar a nuestro siguiente invitado al concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Wilson, Merino. Vamos a hablar acerca de una agenda legislativa, y en este caso es una agenda legislativa del desarrollo económico y productivo, que, bueno, va a ser lanzada, presentada, próximamente, y ya nos va a contar ahora mismo, Wilson, de qué se trata esta agenda legislativa, y cómo reactivar Quito en medio de todas estas multicrisis que vive nuestro país. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar contigo en Radio Sucesos, un saludo a toda la gente que nos escuche el día de hoy. Nuestro gran desafío es comenzar a dar soluciones a los problemas que tenemos en la ciudad, y uno de esos problemas es justamente el desempleo. Siete punto ocho por ciento de los quiteños y quiteñas están en el desempleo. Somos la ciudad con la tasa más alta de desempleo de todo el país, cuando históricamente era la inversa. Hay falta de confianza, las empresas no se quieren radicar en el distrito metropolitano de Quito, hay ineficiencia, hay mucha tramitología, ¿no? Y bueno, así en realidad es muy difícil poder avanzar. Desde la Comisión de Desarrollo Económico, que presido junto a los concejales Andrés Campaña y Andalía Ledesma, nos hemos planteado tres grandes propósitos, tres grandes objetivos con esta agenda legislativa. La primera es impulsar un gran acuerdo social por el empleo digno, el empleo productivo, el empleo decente, hasta bajar este índice de desempleo que tenemos en la ciudad. La el segundo objetivo que nos hemos planteado es mejorar la productividad de la mano del diálogo social y finalmente reducir la tramitología a través de la tecnología. Tres grandes objetivos para los cuales hemos presentado o estamos presentando un paquete de proyectos normativos, de ordenanzas. Son doce ordenanzas las que presentaremos en estos dos años. Ya hemos presentado cinco y ya están en proceso legislativo cinco. Tenemos siete más en carpeta y justamente el día de hoy, de la mano de las las cámaras del sector productivo, de la cooperación internacional, de algunas entidades públicas, municipales, lanzaremos esta agenda, ¿no? Creo que hoy más que nunca hay que trabajar en equipo. Si queremos generar un impacto significativo, el desafío es ese. Así que, bueno, muy contento, muy agradecido y, bueno, trabajando fuertemente para que finalmente las cosas cambien en la ciudad. Buena agenda importante, con metas bastante ambiciosas, Wilson, para, por ejemplo, reducir la tasa de desempleo en la capital. Más o menos se han planteado algún tiempo, alguna meta que esté estipulada. Sí, bueno, lo primero es lograr avanzar con esta ordenanza de fomento al empleo, una ordenanza muy importante que conjuga políticas pasivas y políticas activas. Algunas de las innovaciones importantes es crear un consejo metropolitano del empleo que nos permita de alguna manera articular esfuerzos del sector público-privado para poder pensar en cómo hacer más con menos. Lo segundo es encargar a la Secretaría de Desarrollo Productivo la elaboración de un plan, un plan que tenga una mirada a diez años y que pueda ajustarse cada cuatro años. Otro de los problemas graves que tenemos en la ciudad es que cada cambio de administración es borrón y cuenta nueva. Así. Y no hay un plan, no hay una hoja de ruta. Estamos ya en temas más específicos en esta ordenanza pensando en educación dual, por ejemplo, que es algo que va a permitir que los jóvenes que el día de hoy salen de los institutos o de las universidades y que no tienen experiencia puedan resolver este problema a través de la educación dual. Formación por competencias, me parece que eso es fundamental en función de los oficios del futuro, los oficios verdes, los empleos verdes, los empleos del futuro, temas de programación, robótica, inteligencia artificial, ¿no? Me parece que no necesariamente para conseguir un empleo hay que capacitarse de manera tradicional, ¿no? Hay que comenzar a pensar nuevas lógicas en función de la demanda, qué es lo que el mundo está requiriendo y cómo nosotros logramos formar en esto. Estamos trabajando también en un programa que incentive inversiones públicas municipales que sean intensivas en empleo, ¿no? Por ejemplo, pensarnos en un programa de reverdecer a Quito, ¿no? Donde podamos emplear a personas de entre los 50 y 65 años que el día de hoy no tienen oportunidades laborales, ¿no? Desde esa sensibilidad. Cuando hablamos de compaginar políticas activas con políticas pasivas, estamos pensando en que el segmento más vulnerable, madres solteras, por ejemplo, no pueden acceder a una capacitación para el empleo porque no tienen dónde dejar a sus hijos. Entonces hay que articular las políticas activas enfocadas en la empleabilidad con políticas pasivas como el programa Guagua Centros, para que finalmente tengamos un lugar donde las mujeres puedan dejar a sus guaguas mientras de ellas van. Y que era una buena iniciativa, ¿no? Lamentablemente quedó ahí. Sí, complementar con otras iniciativas de sociedad civil como el banco de alimentos, poder entregar a madres solteras con hijos mientras estudian alimentos, alimentos gratuitos, ¿no? Es cómo pensar desde la sensibilidad en la que el trabajo articulado nos permite de alguna manera que las personas sigan formándose, sigan capacitándose hasta completar el ciclo y luego poder conseguir el empleo. Tenemos otra ordenanza muy, muy, muy interesante que es la ordenanza de fomento al emprendimiento y la innovación. Una ordenanza que ya está para ser tramitada en segundo debate. Creo yo que esta será nuestra primera ordenanza, será nuestra primera conquista. Un avanzado rápido. Fuertemente, estamos muy, muy motivados. Yo muy agradecido con mis colegas concejales de la comisión y muy, muy agradecido también con el sector productivo. La generación de empleo no es una competencia del municipio. Sin embargo, no podemos taparnos los ojos y decir esto no tiene que ver con nosotros, ¿no? En realidad, si el problema que tiene la ciudad día de hoy es el desempleo, hay que articular esfuerzos para resolver este problema. La ordenanza de fomento al emprendimiento institucionaliza el fondo de capital semilla, que me parece que eso es fundamental, ¿no? Más allá de que puedas tener una buena idea, que estés capacitada, si no tienes acceso a crédito, si no tienes acceso a financiamiento, no vas a poder nunca emprender. Así es. Lo segundo es crear la ruta del emprendimiento, entendiendo que el emprendimiento es un desafío complejo, que necesita capacitación, necesita generación de redes, cooperativismo, vinculación al mercado, acceso a crédito. Entonces, me parece que la salida de las rutas de emprendimiento pueden ser una apuesta importante. Además, el emprendimiento muchas veces es un camino que se trunca a la mitad, ¿no? Que se queda ahí. La mayoría, solo el 3% de los emprendimientos pasan el valle de la muerte. El resto fracasan en los primeros años, ¿no? Y fracasan justamente por no verlo como un desafío integral, sistémico, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos una apuesta importante y esta ordenanza va a buscar que entes ejecutores del municipio de Quito, como con Quito, que es la Agencia de Desarrollo Económico, acompaña a los emprendedores durante todo el ciclo. Ayer logramos que se discute el primer debate, la ordenanza de fomento al comercio justo y el consumo responsable, ¿no? Y más allá de los valores que tiene el comercio justo, que son lindos, ¿no? Que es precio justo, justicia social, justicia ambiental, equidad. Hay un tema competitivo muy interesante. En el año 2016, Ecuador firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea, que nos permite, entre otras cosas, que los productos del comercio justo entren sin aranceles al mercado europeo. Entonces, esa es la apuesta. ¿Cómo hacemos del comercio justo un elemento diferenciador para la oferta exportable de Quito para poder salir y conquistar mercados internacionales? No pensar el comercio justo desde lo chiquito, sino desde lo grande, lo desafiante. ¿Cómo logramos que el chocolate, como Pacari, por ejemplo, ¿no? Que ya logró conquistar esos mercados, ¿no? Ese ejemplo se traduzca en otras empresas del distrito metropolitano y que finalmente, a través de la exportación de productos del comercio justo, podamos generar empleo digno, empleo productivo, empleo decente, ¿no? Creo que ese tipo de apuestas son las que las que hay que dar, ese tipo de batallas son las que queremos impulsar desde la Comisión de Desarrollo Económico. Bueno, una agenda bastante ambiciosa, como mencionaba, así que muy importante reactivar a Quito, pero Quito tiene una multiplicidad de problemas, Wilson, y más allá también del tema de activar el empleo, el desarrollo económico, ¿cómo se ha estado desarrollando, bueno, las cosas con el Consejo Metropolitano, al interior del Consejo Metropolitano? Bueno, creo que hay días buenos y hay días no tan buenos, ¿no? Hay días donde finalmente el Consejo se pone de acuerdo y procesa temas que son importantes. Creo que hemos logrado aprobar la Ordenanza del Ángel de Azul, por ejemplo, que fue una iniciativa de sociedad civil, logramos hace poco aprobar un procedimiento parlamentario que le dé un poquito más de celeridad al proceso de las normas, logramos de alguna manera aprobar un presupuesto, creo que hay algunas cosas importantes de las que hemos avanzado, hay cosas de las que creo yo que hay que acelerar el paso. Yo, por ejemplo, que también soy parte de la Comisión de Movilidad, le he pedido al alcalde que se ponga en consideración del Consejo el Plan Maestro de Movilidad Sostenible 1-22-20-42. Otro de los grandes desafíos que tiene la ciudad es la movilidad. Usted hace poco, por cierto, había mencionado que es urgente que se declare en emergencia la avenida Simón Bolívar debido a la alta sinestralidad. Sí, así es, la seguridad vial en el centro, ¿no? O sea, en realidad otra de las banderas importantes que levantamos es la seguridad vial y el transporte público. Quito tiene la tasa más alta de sinestralidad, mortalidad y morbilidad de todo el país, más o menos cuatro mil cieniertos. Nosotros, solo en la Simón Bolívar, hasta el mes de septiembre, reportamos más de doscientos y treinta y cinco accidentes, ciento ochenta y siete personas lesionadas y veinticinco personas fallecidas, ¿no? Entonces, esto tiene que llevarnos a tomar acción. Así que, bueno, logramos poner ese tema también en debate del consejo, no fue fácil, pero finalmente provocamos esta crisis en función de los datos que están allí, no me los estoy inventando yo, y logramos que el alcalde finalmente declare como prioridad la seguridad vial en las vías, principalmente en la avenida Simón Bolívar. Esto tiene que desencadenar en que cuatro instituciones, la AMT, la EMOP, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Comunicación presenten un plan emergente, y que nos digan qué van a hacer el próximo año en cuanto a infraestructura segura, en cuanto a controles deficientes, en cuanto a un plan de sensibilización, de educación, para ir generando cambios en el hábito y en la cultura, la gente tiende a manejar muy rápido sobre el límite de velocidad, y eso es en gran medida también lo que ocasiona los accidentes. Así que, bueno, creo que hay que avanzar en eso. El alcalde también está hablando de una solución en infraestructura. Bueno, él busca concesionar, ¿no? La vía Simón Bolívar. Él está pensando en APPs, en alianzas estratégicas, yo creo que es una medida positiva, no muy popular, porque habrá que pagar un peaje, pero me parece que si queremos tener vías que sean seguras, si queremos circular a mayor velocidad, necesitamos comenzar a pensar cómo piensan las ciudades de todo el mundo, ¿no? La prioridad no debe ser el transporte particular. La prioridad de los recursos municipales tiene que estar centrada en el transporte público. Esto tiene que significar metro y más metro para Quito. Que se inaugure finalmente el metro de Quito el primero de diciembre, estaremos expectantes de que. ¿Usted cree que se va a cumplir esa fecha ahora finalmente? Ahora sí. Ojalá que sí. Yo cuando empezamos del consejo, yo presenté un proyecto de resolución para crear una comisión multipartidista que fiscalice el metro de Quito. Lo recuerdo, ¿qué pasó con ese proyecto? No, no se aprobó. No logré calar con la propuesta en el resto de colegas concejales. Y creo que hubiera sido muy positivo el día de hoy, ¿no? El día de hoy una comisión podría tener información sobre lo que está sucediendo. Y ahora es muy difícil. Información dispersa y no hemos logrado procesar. Pero en todo caso, yo exhorto al alcalde, al gerente de la empresa Metro, al secretario de movilidad y a todas las entidades municipales, a que trabajen veinticuatro siete para cumplir con lo que se ha ofrecido a los quiteños y quiteñas, ¿no? Se ofreció que el metro de Quito entraba en funcionamiento comercial la primera semana de diciembre y así se tiene que dar. Nosotros ahora estamos para colaborar, para ayudar en lo que el alcalde requiera y a partir de el inicio de operación, evidentemente, iniciaremos nuestro rol de fiscalizadores, porque hay muchas cosas que no se han contado sobre el metro de Quito y hay mucha rendición de cuentas que se le tiene que dar a la ciudad. Es un tema complejo, amigos, son las siete con cincuenta y cuatro. Estamos dialogando con el concejal del distrito metropolitano de Quito, Wilson Merino. Hablamos de la agenda legislativa de desarrollo económico y productivo que Wilson ya nos ha contado. Y bueno, también sobre los problemas de Quito, ahora el tema de movilidad, el tema del metro que, bueno, ya parecía como ese cuento chino, el cuento de lobo, ¿no? Que ya viene, ya viene, ya se inaugura el metro y no ha pasado. Lo cierto es que han dado una fecha nuevamente y queda menos de un mes. Sí. Yo espero, espero que finalmente se cumpla con la fecha. El alcalde en su última rendición de cuentas semanal que tiene, así lo anunció, dijo que no hay nada para pensar que la fecha se va a mover. Como te decía, ahora estamos para apoyar, para colaborar en todo lo que el alcalde requiera para poner en marcha el metro de Quito, esperando que cumpla con el ofrecimiento que ha hecho a la ciudadanía, que que entre en funcionamiento el primero de diciembre. Y una vez que esto suceda, pues decirte que vamos a avanzar en nuestro proceso de fiscalización. No solamente para señalar los responsables de la tragedia que ha sido el metro de Quito, sino como un proceso de aprendizaje. Si queremos extender el metro de Quito a Calderón, a Lofelia, tenemos que aprender sobre lo mal hecho para no cometer los mismos errores. Entonces, la fiscalización pensada también en un proceso de aprendizaje. Hay temas que parecería que todavía no están resueltos. ¿Temas como cuál? Reestructuración de rutas y frecuencias, todo lo que tiene que ver con inversiones sobre la tierra para avanzar con un sistema de transporte multimodal. Lo ideal es que la gente utilice el metro, pero luego coja una bicicleta, camine, la inversión en aceras, que fue parte de la oferta de campaña, ¿No? Que esta sea una ciudad más caminable, que el día de hoy no lo es, no hay aceras, no hay veredas. Así es. Entonces, en eso hay que trabajar fuertemente, hay que reestructurar las rutas con con los señores transportistas, ¿No? Y hay que tener liderazgo, ¿No? Porque finalmente es. Que se ve un gran pendiente de distintas administraciones. Un gran. Y ninguno ha podido reestructurar esa ruta. Un gran un gran pendiente. Creo que hay que, yo particularmente, creo que hay que avanzar en la municipalización del transporte. Y ese es un desafío de mediano y largo plazo, pero hay que avanzar. Creo que hay que empezar por la dimensión del control. Creo que el municipio de Quito tiene que volver a tener el control de la movilidad en Quito. Hay buses que circulan el día de hoy que no están matriculados. Hay choferes de buses que circulan el día de hoy con licencias vencidas, en exceso de velocidad. Hay buses que parecen discotecas en la noche, con con luces, como chivas, ¿No? Entonces hay un montón de abuso. Me parece que desde la dimensión del control, el municipio de Quito tiene que hacer un primer gran esfuerzo y con el paso del tiempo seguir avanzando en la municipalización del transporte. Yo creo en lo público, creo que si nos metemos en esto es porque queremos ser capaces de administrar la ciudad. Y si tenemos el día de hoy un tema que le afecta a la ciudadanía, porque el tema de cómo se maneja la movilidad de Quito el día de hoy es un tema que molesta, que afecta, que genera sinestralidad. Hay que buscar formas distintas de hacer. Importante, amigos, son las siete cincuenta y siete, conversamos con el concejal Wilson. Merino, Wilson, ¿Cómo termina este año en el consejo y qué expectativas tenemos para el veinte veinticuatro? Bueno, es un año un poco atípico, múltiples crisis, ¿No? Crisis económica, crisis social, crisis política, crisis ambiental, ¿No? Y principalmente una crisis de confianza, la gente no confía en las instituciones, la gente no confía en el presidente, en el vicepresidente, por eso es que se va, la gente no confía en la asamblea, la gente no confía en los alcaldes, en los prefectos, en los concejales, y bueno, así es muy difícil avanzar. Creo que la primera tarea que tenemos nosotros de autoridades es trabajar más y dar muestras de compromiso con verdadera vocación de servicio. Por eso es que nosotros le estamos metiendo pedal, estamos sacando ordenanzas, estamos provocando el diálogo, porque la prioridad es recuperar la confianza en la institucionalidad para poder avanzar. Es un año de aprendizaje también, nosotros llegamos hace seis meses, un año de conocer cuál es el funcionamiento dentro del municipio, una cosa es desde afuera y otra cosa es desde adentro, no es tan sencillo como uno quisiera, pero bueno, hay que dar la batalla, hay que dar la pelea, hay que predicar con el ejemplo, hay que tener una visión clara de hacia dónde se quiere ir, hay que hacer equipo, hay que buscar consensos, hay que dejar el radicalismo, el odio, la polarización, y hay que pensar en la ciudad, o sea, para mí la prioridad es generación de empleo, y qué puedo hacer desde el espacio que estoy para finalmente favorecer que haya empleo digno, decente, productivo, que los jóvenes no migren, que las personas de entre los 50 y 65 años encuentren un empleo que el día de hoy no lo tienen, cómo pensarnos en la globalidad, cómo dejar de ser una aldea y comenzar a conectarnos con oportunidades del mundo, cómo llevar a la ciudad a la discusión de cambio climático, a la discusión de transformación digital, el derecho a la ciudad, de ciudades de proximidad, cómo reducir la pobreza y el hambre, ¿no? Y es un tema muy complejo, 30% de quienes habitan en la ciudad tienen, experimentan hambre moderada, y 3.6% de quienes viven en la ciudad experimentan hambre extrema, entonces eso no es un tema menor, es un tema complejo, la desnutrición crónica infantil, en Quito, de las más, de las tasas más altas del país, en el extremo sur y norte, llegando al 46% en algunos sectores, ¿no? Entonces, ese no es un tema menor, es un tema de fondo que amerita diálogo, que amerita consenso, que amerita articulación, sensibilización y acciones concretas. Yo he sido muy crítico y creo que la mayoría de ecuatorianos hemos sido muy críticos con el gobierno saliente del presidente Lazo, pero hay un programa de reducción de la desnutrición crónica infantil que es positivo, y que hay que darle continuidad, y yo espero que el próximo gobierno lo siga sosteniendo y que haya una articulación con gobiernos seccionales para que finalmente logremos reducir la desnutrición crónica infantil y mejorar las oportunidades de un futuro digno, decente, productivo, para los niños y niñas de todo el país. Así es, no es un tema menores, es un tema que realmente debería preocuparnos a todos. Amigos, un punto, gracias a Wilson Merino, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, por comentarnos, bueno, varios temas respecto a la capital, y entre ellos esta agenda legislativa del desarrollo económico y productivo de la capital, ojalá pues tenga el éxito que se merece y que se pueda reactivar ese empleo en Quito para no tener una de las tasas más altas del país de desempleo. Así será, vamos a trabajar con mucho ahínco, con mucha sensibilidad, y haciendo equipo. Creo que la necesidad de generar esto de articulaciones con el sector privado, con el aparato productivo, con la academia, con la cooperación, es fundamental para resolver un problema complejo. Te seguiré contando los avances de esta agenda. Muchísimas gracias. Tomaremos el pulso de esta agenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!